qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda un gusto un placer de comenzar este miércoles 25 de septiembre la verdad de la milanesa bueno primero ser agradecido eso me lo enseñaron de chiquito y hay que ser agradecido sin duda agradezco a la inmensa cantidad de mensajes que he recibido entre ayer y hoy cuando a través de la verdad de la milanesa se enteraron que el movimiento basta ya y yo dejábamos de apoyar a gustavo a gustavo salle y que no íbamos a participar en las listas de gustavo gracias a los que lo comprendieron a los que lo entendieron no hubo una sola persona que me haya mandado bonita estuvieron mal tenían que seguir o está bien la plata tenía que llevarla a gustavo para su bolsillo en fin no hubo no hubo no hubo no hubo porque hay un sentido común de esto está en un sentido común yo me tengo que bancar que ayer me llamó la gente del observador facundo un chico bar un periodista joven pero bárbaro algunas condiciones barras que charlamos una hora y media y bueno después publicó que nos habíamos peleado por plata bueno no fue eso lo que yo le dije fue lo que facundo interpretó bien lo respeto en el fondo por plata tiene razón facundo pero no fue por plata no fue por por queremos esto nos vamos no no lo que no queríamos era que gustavo se meta la plata en el bolsillo y que sea beneficio propio una ganancia para él o que pudiera ganar 200 300 mil dólares que la parte la plata nuestra la del pueblo porque es increíble increíble estamos hablando de 25 27 millones de dólares que le vamos a pagar nosotros somos más giles no hay más giles que nosotros el que dijo que somos la gilada tienen razón resulta que nosotros le vamos a pagar a los políticos por ser candidatos nosotros el pueblo porque mire que la corte electoral no tiene en el fondo de la casa un cofre con millones de dólares no los millones de dólares se lo da renta generales se lo da el ministerio de economía al banco central el banco central se lo da la corte electoral o sea de dónde se viene la plata y de los impuestos de los impuestos que pagamos todos y todavía bancamos para que sea yo cuando me puse a pensar yo digo pensar que que no sé 90 mil dólares estuvo sartori o sea que si vuelve a tener 90 mil dólares se va a llevar 9 millones de dólares el partido nacional y sartori yo qué sé estamos todos locos de verdad estamos todos locos pero esto se lo votaron ellos mismos ellos mismos arman toda la rosca en el parlamento y ahí salió la ley de financiación de partidos políticos que le les de fácil nada loco que plata te tengo que dar y adelantos de plata todavía le adelantan y le adelantan vuelvo a sartori la corte electoral le adelantó 45 mil dólares o cuatro millones de dólares cuánto le mande cuánto cuánto es ramoncito bueno son 45 mil votos tiene maquinita no importa por 10 está 450 mil dólares 450 mil dólares le adelantó al sartori por que obtuvo 90 mil dólares le adelanta la mitad de lo que tuvo y resulta que tiene medio millón de dólares nuestro sartori que es un ejemplo todo lo tienen cuánto tendrá la calle cuánto tendrá la rañada cuánto tendrá talvi cuánto tendrá sanguinetti no los votos conquistados en la mitad se los adelanta la corte con la garantía de una cesión de derechos para cuando tengan que pagarle los votos de las nacionales en síntesis yo no los quiero entregar más porque ustedes quieren escuchar una verdad de la milanesa donde seguían las cosas como tienen que ser pero esto es una estafa mayúscula una estafa mayúscula legal entonces en la frase de nosotros del bocón y del basta ya queremos hacer que lo inmoral no sea legal entonces deje de joder no podemos seguir saliendo plata es una sangría impresionante es un despilfarro de dinero impresionante que sale por todos lados todos lados no lo paramos más es imparable bueno también quiero decirle a todos que me han tratado públicamente en todas las redes sociales de mentirosos de decir que gustavo salles nunca dijo que se metía la plata en el bolsillo entonces eso sí es grave es muy grave que yo esté mintiendo te diciendo algo falso algo que es absolutamente falso como mentir de decir que no seguimos más con gustavo porque gustavo empecinadamente y con sus propios argumentos cree que no tiene que aportar un peso a las agrupaciones que trabajan para él bueno bárbaro yo tengo la prueba y la voy a hacer escuchar que gustavo se quiere meter la plata en el bolsillo y que ningunea al movimiento batalla y a mí especialmente diciéndonos que la ganancia nuestra es ser su suplente ganancia ganancia escuchen bonita esto muy sencillo la plata de la campaña electoral la pongo yo el nombre lo pongo yo y el artículo 21 a 25 de la ley de financiación de los partidos políticos me otorga el 100% por lo tanto la plata va a mi bolsillo en cuanto a ti bueno tú te incorporas al partido en el último momento que hace campaña conmigo y te está jugando la posibilidad de ser diputado suplente en el partido verde animalista o sea que tu ganancia es la posibilidad de ser suplente al diputado en el partido verde animalista bien está claro no este es un mensaje de audio que me mandó gustavo y fue él el que puso la luz de alarma como dijimos cómo se entiende de qué manera se entiende esto entonces pusimos este audio arriba de la mesa en la comisión directiva y dijimos vamos a hablar con gustavo porque la ganancia del del movimiento va hasta allá y la mía es ser el suplente de gustavo es el que nos vendió tenemos una ganancia nosotros tenemos que trabajar para para lograr esa suplencia no para lograr cambiar el país no para lograr la suplencia gustavo no para terminar con el despilfarro y la joda del parlamento uruguayo y de la clase política de mierda uruguaya no para ser el suplente de gustavo ese es el objetivo que gustavo no quería vender y cuando lo hablamos personalmente lo ratificó y dijo no sé si es así y volvió a hablar de la ley gustavo sabemos las leyes no soy de abogado pero la conozco la ley de financiación de los partidos igual o mejor que vos sé perfectamente que tenés el derecho de cobrar el cien por ciento pero no es el derecho de cobrar el cien por ciento únicamente lo que da el poder de metérsela en el bolsillo pregúnten que hace con él con el cien por ciento que cobra la calle poe o pregunte lo que hace el cien por ciento que cobra tal vi o pregunten el cien por ciento de martínez a dónde va va a financiar la campaña y va a ayudar a las organizaciones agrupaciones y movimientos que ayudaron a que esa persona llegue a la meta y el objetivo pero no lo entiende así gustavo no entendió y vuelvo a repetir calmamente está en todo su derecho de creerlo así nosotros no lo creemos así y de ninguna manera vamos a trabajar para llevar a una persona que quiere meterse en el bolsillo la plata de los votos eso para nosotros terminó totalmente con una relación que era muy buena y que no nos permiten tener confianza en gustavo que confianza podemos tener entonces vamos a llevar a gustavo le metemos doscientos mil dólares en el bolsillo que se lo lleva para la casa y se va a europa como viaje él o se va a donde quiera es para él la plata para él a ustedes le parece que podemos seguir trabajando de esa manera seguir intentando cumplir con uno ideal nosotros nos metemos por un ideal no por una ganancia si él nos contestaba que esa plata en lugar de ir a su bolsillo era para cumplir con los objetivos que tiene el partido verde animalista de tener varios camiones para móviles de castración para combatir y terminar con las jaurías en el interior del partido del país que en lugar de matar los perros hay que castrar y hay que saber cómo hacer para ir eliminando en poco tiempo las jaurías si es para eso bienvenido sea el movimiento va hasta allá no pretende nada pero no para meterse en los bolsillos de él esa es la diferencia esa o si decía no esa plata es para comprar un local que va a ser propio del partido verde animalista por supuesto si no 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 yo no canjeo que voy a ser el suplente para trabajar para alguien que se va a meter en el bolsillo propio la plata de los votos eso a mi entender está mal y reitero por última vez acepto que gustavo piense diferente lo acepto pero no lo puedo compartir no podría trabajar un minuto ni podría mentirle a la gente trabajar un solo minuto no me presto para eso de ninguna manera si de entrada en la casa de él cuando yo le dije cómo financiamos y le propuse que los 8 dólares adelante toda la gente de viana toda estaba jorge casaba sandra toda estaba alejandra estaban todas y había dos personas del movimiento va a estar allá como gerardo y como gabriel perdón y mario que me acompañaron en ese momento yo propuse en voz alta y ante todo que si gustavo estaba de acuerdo los 8 dólares del senado y diputados que paga la corte sean para financiar la campaña de esta nueva agrupación que se fusionaba para sacar la segunda lista del partido verde animalista yo lo propuse en voz alta y gustavo respondió que sí que ese día los 8 dólares inclusive sin que se lo pidamos dijo y lo hacemos por escrito para que quede las cosas claras entonces a partir de ese momento esta nueva agrupación que apoyaba gustavo lo más importante tenía financiada la campaña porque con mil votos ya financiamos toda la campaña y mil votos íbamos a tener sin duda y muchísimos miles más no tengo duda entonces con esa tranquilidad no fuimos de la casa de gustavo con esa tranquilidad hicimos un acuerdo con la otra agrupación y comenzamos a trabajar al otro día pero cuando ahora fuimos fue a hablar con la comisión y le recordé esto negó haberlo dicho negó haberlo dicho adelante mío adelante de gerardo martela adelante de mario núñez que son del bastallá que habíamos estado en la casa los tres y negó haberlo dicho lo que pasa es que si recordaba haberlo dicho tenía que haber dado marcha atrás y decir si el señor ese está bien y si vos ser querés ser candidato a presidente de la república saca 10 mil dólares de la cuenta bancaria que me imagino lo debe tener gustavo con 61 años y un siendo un abogado penalista prestigioso y ponerlo arriba de la mesa y lo recuperas inmediatamente cuando cobran los votos se terminó y no tanta vuelta no me ofrece a mí poner tres mil dólares ni lo ofrece a viana poner tres mil dólares ni poner tres mil dólares al ser una banquita para bancar eso y yo lo ponía y yo llevé los tres mil dólares y cuando lleve los tres mil dólares dijo no basta no lo banco yo qué pasó vio el negocio vio la ganancia vio su bolsillo no joda no joda a mí de mentiroso no me trata nadie me puedo equivocar y se pedir disculpas se pedir disculpas si me equivoco pero si no me equivoco si digo la verdad hoy escucharon la palabra de gustavo diciendo la realidad el 100 por ciento según la ley el artículo 21 al 25 es para mi bolsillo y la ganancia suya bonita es ser cuando él dice ustedes se integraron en el último tramo es mentira debió decir yo lo fui a buscar a usted en el último tramo yo le dije a usted que no salía diputado si usted bonica y el basta ya no se integraba eso es lo que debía decir no decir ustedes menospreciando humillando ninguneando se integraron que más quieren lo puse el segundo laburen laburen paguen sin gasoil anasta el hotel los peajes la comida no sean problemas recorra todo el país bonita y sube a mí al móvil y recorra me todo el país por todos lados bonita bonita haga las agendas periodísticas de todo el país como se las hice y lléveme a todos lados que yo voy a hablar no no es así no menosprecia a la gente no se puede menospreciar la gente ni ningunear a la gente porque bien que vino a decirme sin usted no soy diputado y ahora después es su ganancia de ser el primer suplente bonita no no joda gustavo no joda eso no se hace eso entre personas de bien no se hacen de ninguna manera nos reencontramos mañana chao